Y ya estamos con los guapísimos e inteligentes Acuario. Si estás decidida a conquistar a uno de estos caballeros del signo de Acuario, déjame decirte primero que nada que Acuario valora inmensamente su libertad y su independencia. El amor puede ser llamado el significado de su vida en muchísimos aspectos, pero no significa que estén sujetos a él. Acuario es volátil igual que un perfume, y esto es el mismo caso para las mujeres de Acuario. Hoy están, y después igual que su elemento el aire, simplemente desaparecen. Inteligentes, impredecibles y muy complejos. Sin duda todo un reto estos caballeros. Estos hombres, igual que las mujeres de Acuario, viven en el futuro. Así que no lo agobies mucho con tu pasado, donde sufriste, donde te pasó, donde viviste cosas espantosas. Mejor dile qué es lo que vas a hacer para corregir todo eso que te pasó. A este hombre no le puedes hablar de que tienes muchos kilos de peso y no los puedes bajar, porque créeme que te va a sacar una cantidad de dietas impresionantes. Y aparte que te va a preguntar, oye, y si te sientes tan gorda, si no te gusta cómo te ves, ¿por qué no estás haciendo nada al respecto? Sí, querida, ¿cómo lo oyes? Si bien es cierto que otros hombres, si te ven pasada de peso, te van a decir, bueno, tal vez estás un poquito gordita, pero no demasiado. No te preocupes, ¿ya bajarás? No. Acuario te va a decir directamente y viéndote a los ojos si estás gorda y qué piensas hacer al respecto. Acuario no es un signo deshonesto, por el contrario, se pasan de honestos muchas veces. Estos hombres tienen ideas sumamente radicales, pueden llegar a ser muy tajantes. Si tienes un carácter débil o eres una persona muy sensible, Acuario definitivamente no es para ti. Sí, yo sé que está que se cae de guapo el hombre, pero no es para ti si no tienes un carácter bien definido, si no sabes por qué vas en esta vida. Y si eres muy llorona, te enfermas demasiado, si eres una mujer a la que le gusta ser apapachada constantemente por lo mucho que has sufrido, este hombre ni lo pienses, definitivamente no es para ti. Sí, querida, yo sé que otros hombres te abrazan mientras lloras y te preguntan si pueden hacer algo por ti, ¿cierto? Pero Acuario lo que va a hacer es preguntarte por qué te pasaron las cosas y después te va a dar una opinión muy real acerca de lo que tú le cuentes. Y si tú tuviste la culpa te lo va a decir abiertamente. Entonces digamos que como consejero es maravilloso, pero si le vas a pedir su opinión acerca de todo ese sufrimiento que has tenido, prepárate que te dé una opinión totalmente honesta de su parte. Y esto generalmente llega a lastimar a esas personas sensibles. Por eso te decía que si eres sensible, este hombre definitivamente no es para ti. Este hombre Acuario no va a hacer nada que hacen otros hombres a los que estás acostumbrada, porque este hombre es sencillamente original. Créeme que va a hacer cosas que solamente hacen los genios y la gente extravagante. Estos hombres viven llenos de planes, tienen unas ideas que no tiene nadie más de hecho. O sea, ellos están todo el tiempo viendo el futuro. Son hombres que si tú les cuentas un problema, cuando te den su opinión es porque ya vieron todas las caras del problema. Porque a diferencia de ti, de mí y de otros mortales, Acuario ve todas las caras de un problema y no se centran en el problema en sí. ¿Por qué? Porque Acuario es sumamente inteligente. Aunque lo dudes, aunque lo veas sonriente, excéntrico y extraño, debajo de esa cabellera despeinada hay muchísima inteligencia. Por otro lado, de estos caballeros tenemos tres tipos. Para que no te me vayas a confundir mucho diciéndome de repente, Oye, pero, oye abuela, pero el Acuario que a mí me gusta es de lo más tranquilo que te puedas imaginar. Antisocial total. O bien me puedes decir, no abuela, el Acuario que me gusta a mí es una persona súper excéntrica, súper sociable. Ya anda corriendo por la escuela de un lado a otro. Es insoportable. ¿Cómo dices tú que son calmados? Y aquí te recuerdo que todos los signos tenemos un signo solar, tenemos un signo lunar y tenemos nuestro signo ascendente. Nuestro signo solar es quiénes somos, nuestro signo ascendente es cómo nos mostramos ante la gente. Y nuestro signo lunar, ese es cómo sentimos y cómo vivimos nuestras relaciones emocionales, sentimentales, etc. Así que es un poquito más complejo el asunto. Pero aquí estamos hablando de Acuario en general. ¿De acuerdo? Y créeme que todos los Acuarios son similares, con excepciones muy pequeñas, pero casi todos a manera general son muy parecidos. Pero bueno, tu chico Acuario tal vez puede ser el raro del grupo. Sin embargo, este chico raro del grupo se lleva bien con todo el mundo. Si él lo decide, se lleva bien igual con los más intelectuales, con los más vagos, con los que les gusta el deporte, porque de todo sabe un poco. Y son de un carácter bastante agradable cuando quieren. Son hombres generosos, son hombres muy amables. Este tipo de hombres saludan a todo el mundo cuando salen a la calle, no son groseros para nada. No les interesa tener problemas absolutamente con nadie. Pero no te dejes engañar. Toda esta gente son conocidos. Acuario es exageradamente selectivo para sus amistades y suelen tener grupos de amigos muy, muy pequeños, que créeme que los cuentan con los dedos de una mano y les sobran dedos. Así que si tú eres extremadamente sociable, este chico no es para ti. Si lo vas a invitar a andar brincando en una discoteca con la música a todo volumen, no es lo suyo, créeme. A lo mejor sí te acompaña por no hacerte la grosería o por la curiosidad de ir a ver cómo se mueven las cosas en una discoteca. Pero que vaya a estar feliz lo dudo mucho, porque este hombre es muy inteligente. Por lo tanto, les encanta platicar, les encanta conocer a las personas y poder escuchar para nutrirse de otras personas. Para este hombre, el intelecto es más valioso que la belleza. ¿Por qué? Porque chicas bellas las conocen, pues generalmente, y cuando se ponen agradables, créeme que ninguna les dice que no. Porque ellos saben muy bien cómo llegarle a las personas. Pero una chica inteligente y que aparte sea bonita, créeme que lo va a encantar. A estos caballeros les encanta hacer gala de sus conocimientos. Así que investiga cuáles son los temas en los que está en este momento. Ah, porque no te creas que tienen un tema fijo. Acuario está siempre aprendiendo cosas, investigando cosas. Así es de que igual el día de hoy sabes tú que es, no sé, budista, y mañana ya no le interesó el budismo y ya anda en el hinduismo. Y pasado se dio cuenta que es cristiano. ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidad de aprender. No se quedan en ningún lugar. Es muy difícil que sigan un grupo. Y, por supuesto, créeme que no le interesa saber qué opinan de él, tus padres, tus amigos, ni mucho menos. A él le va a interesar qué es lo que opinas tú de él. Para que evites hacerle esas largas charlas donde le dices qué es lo que opina todo el mundo de él. Porque lejos de quedar bien, porque lo defendiste, vas a quedar bastante mal. Porque quiere decir que a ti sí te importa el que dirán. Y para Acuario eso es bastante superficial. Por otro lado, tienes que tener un sentido del humor bastante fino. Bueno, a estos hombres les encanta sonreír, pero no se ríen de cualquier cosa. Si manejas un sentido del humor sarcástico bastante negro, creo que no le vas a agradar bastante. Si es de que ve buscando, pues más bien un sentido del humor bastante ligero, con chistes ligeros, blancos de preferencia. Que es como vas a lograr grandes sonrisas en este caballero. Y esta es una espectacular manera de llegar a su corazón. Hacerlo sentir cómodo, hacerlo reír de manera inteligente, les encanta. Por otro lado, recuerda que este hombre no está muy interesado en el matrimonio, ni en vivir en pareja, ni en adquirir compromisos. Lo hace ciertamente cuando se siente enamorado, cuando siente que tiene necesidad de estar contigo las 24 horas del día, pero de otra manera no. Así que te puedo aconsejar también que respetes su independencia, que lo apoyes en todos sus proyectos y que no lo presiones. Para vida de que logres que este hombre se enamore de ti y quiera estar contigo, no tienes que ser demasiado evidente y mucho menos hablarle de ponerle cadenas. Porque en el momento que tú empieces a hablar de compromiso, es en el mismo momento que este hombre va a empezar a alejarse. Estos hombres tienen miedo a lo que son las obligaciones, porque tienen miedo a hacerte infeliz, porque ellos son muy cambiantes. No es que no te ame o que no le gustes. La mejor manera también con Acuario de llegar a una relación es que te haga su amiga. Que lo entiendas, que lo comprendas, que lo acompañes cuando veas que está triste, que lo cuides cuando está enfermo, que lo invites a comer de vez en cuando, que él sienta que te interesas en él y en su vida. No se te ocurra ni por accidente decirle cosas como estás loco. Ay, eres súper excéntrico. Ay, es que de verdad que a veces me sacas muchísimo de onda porque dices muchas tonterías. Porque créeme que esto ofende a Acuario. Él no tiene la culpa de vivir en un mundo donde la gente está más atrasada que él. Así es de que todo lo que te dice Acuario, créeme que tiene un porqué. Y si te pones a investigar, te vas a quedar con el ojo cuadrado. Porque las tonterías que dice Acuario tienen muy poco de tontería y mucho de realidad. Así que en lugar de criticarlo, invítalo a que te cuente lo que está viendo, que te explique cosas que tú no entiendes. En lugar de decirle, estás loco, mejor dile, a ver, platícame esto, por qué dices tal cosa o por qué tú crees que esto es así. Escúchalo. Verás cómo esto le va a encantar porque este hombre se puede pasar una noche completa platicando contigo y no te vas a cansar de escucharlo porque tienen tema para rato. Es muy importante también que recuerdes que mientras que tú vas por todo lo sentimental y lo emocional, él es más mental. Él siempre está pensando, siempre está analizando todo lo que dices, todo lo que haces. Siempre te va a preguntar el por qué le dijiste tal cosa, el por qué hiciste tal cosa. No se va a ir solamente por tu belleza espectacular, ni porque le digas todos los días que le amas. Él se va a dejar llevar por lo que él ve, por lo que él oye y sobre todo por tus actitudes. Por eso para este hombre es tan importante ser amigo de la posible enamorada que tenga por ahí antes de meterse en una relación. Acuario no le gusta perder su tiempo y mucho menos arriesgarse a un espantoso. No, porque la palabra no, no te creas que les gusta mucho. Y el que una dama les diga que no, esto realmente los fastidia. Y no porque crean que no debas de decirles que no, sino porque los pones a dudar un poquito en cuanto a autoestima. Así que tu maravilloso acuario, créeme que no se va a arriesgar a un no. No, primero te va a tratar como amiga para que no te desesperes, al contrario. Dale todas las facilidades que él necesite como amistad. Y de la amistad créeme que es muy fácil pasar al amor con acuario. Si le gustas, por supuesto, porque déjame decirte que tanto hombres como mujeres de acuario, si no le gustas, no hay manera de que le gustes. Otra cosa importante, como ya te dije al inicio de este video, las mujeres débiles no son lo suyo. Una mujer demasiado dependiente, una mujer demasiado llorona, una mujer que grite demasiado, una mujer demasiado histérica, que todo lo vea inmenso, que crea que el mundo se le va a caer a pedazos cada que le sucede una cosa pequeña, lo único que va a hacer es que este hombre desaparezca por arte de magia. Ellos lo que van a buscar siempre son mujeres inteligentes que puedan llevar una conversación adecuadamente, mujeres que vivan el mundo de una manera vanguardista, mujeres que sean liberadas, pero no en exageración. Es decir, una mujer feminista extrema no es para ellos tampoco, porque ellos buscan igualdad en las relaciones. No quieren tener el pie sobre tu cuello y que tú hagas lo que ellos dicen, pero tampoco están dispuestos a hacer lo que tú dices. Para Acuario, una relación debe estar basada en el respeto y en la cooperación de la pareja. Es muy probable que si estás viviendo con Acuario o ella, tu pareja, si no tiene niños, él no quiera que te la pases en casa todo el día, ya sea que te invite a trabajar con él o te anime a que busques un trabajo, no tanto por lo que le puedas ayudar económicamente, porque para Acuario es importante saber que su mujer es independiente. Tal vez cuando tengan niños, sí prefiera él que te quedes en casa, porque para Acuario es importante la educación de los niños y las guarderías, no es algo que les pueda fascinar, salvo que tengan muchos problemas económicos, pues sí, ahí sí tal vez se sacrifique, pero Acuario es más de la idea de que los niños deben de ser cuidados en casa y atendidos en casa. A esos hombres les encanta una mujer que tenga una mentalidad abierta, que no critique a todo el mundo, que no juzgue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque para Acuario siempre hay un porqué para hacer las cosas. Acuario es muy difícil que opine de la vida de alguien, si es que no vive con ese alguien o tiene las dos versiones. Entonces a Acuario le molesta mucho la intriga, la calumnia, es decir, evita darle chismes o hablar de otras personas. ¿Por qué? Porque esto va a hablar de cómo eres tú. Y Acuario lo que va a pensar es, caramba, si eso está diciendo de estas personas que no dirá de mí el día que se enoje conmigo, y si de lo que le estás platicando es de tus exparejas, todavía con más razón te digo, ten mucho cuidado con lo que le comentas. Este hombre no tolera para nada restricciones de ningún tipo, así que ni se te ocurra comenzar a quererlo gobernar, porque jamás vas a pasar de ser su amiga y una amiga molesta, por cierto. Como verás hasta aquí, ya debes de haberte dado cuenta que no es fácil llegar a una relación sólida con Acuario, porque pues igual que su elemento son como el viento, se te escapan entre los dedos. Las mujeres de Acuario son sumamente complejas, pero créeme que los hombres Acuario, madre mía, con ellos necesitas hacer mil cálculos matemáticos para atraparlos, porque todos los días te van a salir con algo diferente. Pero si te interesas en sus cosas, si te preocupas por él, si no lo presionas demasiado ni le dices todos los días lo hermosa que te verías vestida de novia y lo mucho que te gustaría poder tener una familia con él, tener sus bebés, etcétera, etcétera, entonces seguramente te podría elegir para ser su compañera de vida, porque no lo estarías presionando y si le gustas físicamente, si le gustas mentalmente y él siente que no hay presión de tu parte, le puedes llegar a encantar. A este caballero le encanta que lo apoyen, le encanta sentirse querido, le encanta sentir que tiene a su lado personas que lo respetan y personas a las que él puede respetar porque les gusta como piensan, les gusta como son. Si Acuario no te respeta y te admira de alguna manera, jamás se va a enamorar de ti. Pero si logras que se enamore de ti, entonces habrás ganado un hombre brillante, persistente, valiente, consciente de sí mismo, un hombre que te hará una vida bastante diferente e interesante. Y sí, oíste bien, créeme que son brillantes estos caballeros, aparte y precisamente porque son brillantes siempre tienen revoloteando a otras alrededor de ellos. Ay, pues ¿a poco creías que tú eras la única que andaba tras de este maravilloso hombre? Claro que no, siempre hay muchas damas por ahí queriendo platicar con ellos y demás, pero como bien te dije, son muy selectivos y hablando de damas, tienes que tener mucho cuidado con los celos. A estos hombres les gusta tener amigas y cuando no tienen amigas porque resulta que son un poquito antisociales, pues si de repente tienen compañeritas cariñosas en el trabajo. No se te ocurra hacerle una escena de celos porque esto va a ser debut y despedida. Cuanta más libertad le des a este caballero y menos le muestres celos y le hagas caprichitos y demás, más lo vas a acercar a ti. Así que hay que mantenerte tranquila todo el tiempo y nada de hacerle escenas de celos. No te le insinúes, recuerda que las decisiones deben de venir de él. De otra manera, lo más seguro es que se sienta presionado. Y no te olvides que tienes que elogiarlo constantemente y decirle cuánto admira sus ideas porque son geniales. Ni por accidente lo critiques o lo compares con alguien más porque si comparas acuario con alguien, eso sí es una declaración de guerra y una invitación a que no te vuelva a buscar. Porque fíjate que aunque son sencillitos todos ellos, en este sentido de las comparaciones, ahí sí les toca su talón de Aquiles porque ellos se saben únicos y no les agrada que se les compare absolutamente con nadie porque créeme que tienen reacciones muy poco agradables. Y déjame decirte que a pesar de que estos caballeros se ven bastante fríos en ocasiones, pues fíjate que sí son medio romanticones y les encanta el asunto de la bohemia entre amigos de vez en cuando. Este es el típico hombre que sí lee poemas y que conoce bastantes en ocasiones. Le encantan los paseos bajo la luna y si él ya te comenzó a invitar a salir, lo te haría querida. Estás en el camino. Sin embargo, te recuerdo que los hombres de acuario siempre están listos para la aventura, pero no para el compromiso. Así es de que aquí saca bien tus cuentas de a qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no. Estos caballeros odian la rutina como no tienes una idea. No les gusta hacer lo mismo cada día, cada día, cada día. Tal vez por esto son un poquito renuentes al matrimonio. Y por supuesto, querida, si quieres atrapar a un acuario, no le pongas las cosas fáciles. Acuario, lo que es fácil, no te creas que le interesa mucho, o al menos no por mucho tiempo. Se hacen igual que los gatitos cuando están siguiendo un ratón. Están detrás del ratón mientras que el ratón corre. Pero una vez que se deja de mover el ratón, van, le ponen la pata encima y se quedan observarlos un ratito. Después simplemente dejan ahí al ratón y ellos se alejan. Así que busca la manera de mantenerlo interesado y por favor no me le sueltes todo. Porque si de entrada ya le dices quién eres, toda tu vida se la cuentas en una noche. Te vas con él por ahí, más que a platicar, a tener relaciones íntimas y demás, pues ya no tienes nada que ofrecerle al caballero y por lo tanto que no te extrañe que desaparezca. ¿Por qué? Porque tú le estás ofreciendo lo mismo que le ofrecen el resto de las chicas. Si realmente lo quieres enamorar, que no se te olvide que debes de ser diferente a las demás. No exageres en los coqueteos, déjale saber que no te desagrada, pero no te regales. A estos caballeros les encanta lo difícil, les encantan los desafíos, sin exagerar, para que tampoco no te vayas a poner demasiado exigente porque se te va. Conozco acuarios que en una noche son extremadamente amables, hacen todo lo que necesitan para poder salir con una chica y al día siguiente simplemente recogen su ropa y no los vuelven a ver. Así que ten mucho cuidado con lo que le vas a dar a tu acuario. Porque recuerda que para acuario no es lo que le digan de ti, es lo que tú le demuestres a él con tus acciones y con tus actitudes. Y si tomas en cuenta que este hombre no se deja llevar por el que dirán, no importa cuánto le digan tus amigos que eres perfecta, maravillosa y que lo amas y que no van a encontrar en ningún lugar una persona tan maravillosa como tú. Si acuario ya hizo una opinión sobre tu persona, mi Dios Padre se la quita. Y bueno, querida, sea abierta, sea independiente, enséñale que eres una mujer inteligente, una mujer confiable y sobre todo, enséñale que eres su amiga que puede confiar en ti sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de restricción. Déjalo ver que eres justa, que eres una mujer honesta, que no te gusta hablar de nadie y créeme que terminará por enamorarse de ti. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos con Acuario. Si tú eres un chico Acuario que me está escuchando y se me olvidó decir algo o tú crees que hay algo que es importante que sepan las chicas que vengan a oír este video, por favor, no te vayas sin dejarnos un comentario. Queremos saber qué piensa Acuario, cómo se le atrapa Acuario viniendo de un Acuario. Y si tú eres una dama que ya tiene a un caballero Acuario, por favor, dinos cómo lo atrapaste. Créeme que te van a estar agradecidas muchísimas chicas si les cuentas cómo fue que enamoraste a tu Acuario, cómo fue que lo convenciste de amarrarse contigo, porque estos hombres son difíciles para tomar ese tipo de decisiones. Así que por favor, déjanos un comentario cómo se enamoraron, dónde lo conociste. Platícanos, queremos saberlo todo. Y bueno, hasta aquí nos quedamos con el caballero Acuario. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por escucharme. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!